Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es terapéutica o médico tradicional Agdel Meléndrez Bonilla. Para hacerles una atenta invitación a este hermoso taller de quinesiología holística, o quinesiología aplicada, como ustedes gusten decirle. ¿Para qué sirve la quinesiología aplicada? Ok. Sirve para hacer un test muscular para que el paciente pueda responder. ¿A responder a qué? A si tiene una deficiencia en minerales, si tiene una deficiencia en vitaminas, si tiene problemas emocionales, qué tipo de masaje necesita, qué tipo de terapia necesita, qué tipo de flores de Bach necesita. O sea, lo que le quiero decir es que para un terapeuta, la quinesiología aplicada es la herramienta principal. Es la herramienta principal, ya que la quinesiología aplicada o quinesiología holística, como ustedes le quieren llamar, abarca todo. Esa es la palabra, eso es lo que significa holos. Todo. O sea, quinesiología aplicada, quinesiología holística, la quinesiología holística abarca todas las terapias, quiropráctica, parbiomagnético, masaje, ¿cómo se llama? Osteopatía, maneja lo que viene siendo medicina tradicional, viene siendo para la nutrición, para ver qué órganos está afectado, para la quiropraxia visceral, para todo sirve la quinesiología aplicada. Ustedes en este taller online que están viendo, van a tener la facilidad de poder trabajar con todas esas materias de terapia alternativa, con todas esas opciones de terapia alternativa. Muy bien, una vez ya dicho, habiendo dicho esto, vamos a iniciar, quiero que entiendan ustedes que con la quiropraxia aplicada van a hacer que el cuerpo de su familiar, el cuerpo de su paciente, reaccione al test muscular. Es una, ¿cómo le podríamos decir? Es una respuesta, una pregunta, es binaria, es que tú preguntas, el cuerpo responde, preguntas, el cuerpo responde, preguntas, el cuerpo responde, preguntas, el cuerpo responde. Y para las personas que no están familiarizadas con el rastreo del parbiomagnético, les va a servir mucho esta técnica, que la empiecen a estudiar, que la empiecen a ver. Es la base de todos los cursos y talleres que yo imparto aquí en el Instituto of Zapping. Aprender y practicar la quinesiología aplicada. Muy bien, esperando que nos estén saludando, de qué estado nos están saludando. Tenemos, ayer tuvimos una amiga que nos escribió desde Perú, le encantó mucho el taller de masajes conventosas. Yo la verdad le recomiendo mucho los talleres de masajes conventosas, que es en línea, técnica de medicina mexicana, que es en línea. Aquellas personas que quieren aprender a curar el espanto y el levantamiento de sombra, estudien las técnicas de medicina mexicana. Véanlas, por favor. Véanlas y aplíquenlas en su vida diaria. ¿En qué otra cosa nos ayuda? Como ya lo habíamos mencionado, en la quiropraxia visceral. Hay unas personas que tienen tan inflamado el hígado, sin tan inflamado, que empieza su columna a torcerse hacia un lugar, hacia el lado derecho. Muy bien. Hay que detectar si tenemos algún problema, hay que detectar qué tipo de herbolaria necesita esta persona, a qué es alérgico, si le cae mal algo o no le cae mal. Esto es la importancia de aprender la quinesiología aplicada. ¿Cuáles fueron? Bueno, yo como médico tradicional mexicano, primero tengo que aceptar que yo soy sobador. ¿Ok? Yo soy una persona que me dedico a sobar. En segunda, a través de la práctica y a través de los estudios se ha aprendido diferentes tipos de quiropráctica. La principal, la técnica Spalmer. Las siguientes, quiropraxia Inca. La siguiente, quiropraxia China. La siguiente, y muy orgulloso, la quiropráctica Mexica. Muy bien. Aprendiendo todas estas técnicas, aún así necesito de la herramienta de la quinesiología aplicada. La necesito bastante. Y en esta ocasión, que nosotros aprendamos a detectar hacia dónde ajustar una vértebra, hacia dónde necesita la manipulación y qué tipo de manipulación necesita, es muy importante que aprendamos la quinesiología aplicada para saber todo esto. Muy bien. Nuevamente, la quinesiología aplicada fue el padre, se podría decir, el padre moderno de la quinesiología aplicada, porque todo este tipo de ciencias, de... cuando el cuerpo responde, de bioenergética, etcétera, de quinesiología holística, de bioenergética, yo siempre he pensado que en alguna parte de la época se perdió, en alguna época se perdió esta información y nuevamente surgen los maestros, ¿no? En este caso se llama el doctor quiropráctico George Goodhair. Mucha gente se ríe porque lo traduzco, le digo que se llama Jorge Buencorazón, pero es doctor Goodhair, ¿ok? Si quieren, el padre de la quinesiología moderna. Él se dio cuenta a través de... de palpar por lo pronto que habían unas contracciones musculares o más bien dicho también espasmos musculares, es otra forma de dirigirnos a ellos, los detectó. Pero por esta ocasión él no quiso irse directamente al síntoma. Entonces vio que otras partes del cuerpo, otra parte de la espalda, estaba debilitado. Una parte estaba fuerte, contracturado, y la otra parte débil, ¿no? Entonces vio que corregir la debilidad también ayuda a quitar el espasmo muscular, la contracción muscular, ¿ok? Ya no se va directamente al síntoma, sino está buscando la enfermedad. Y a través de la quinesiología holística también puedes detectar los minerales que les hacen falta a los pacientes. ¿Ok? Déjeme decirle que si le falta a usted potasio, sodio o potasio en el cuerpo, no pueden hacer la fuerza adecuada. Si les falta el calcio, no pueden relajar lo que viene siendo tus grupos musculares. y entonces si te falta calcio no puedes dormir bien. No, pues yo me hice un análisis y estoy bien de calcio. Sí, no, me sacaron hasta rayos X y no tengo osteopenia, no tengo osteoporosis. Muy bien, pero los músculos necesitan de calcio para funcionar. Los cuales, pues, tanto toma de diuréticos, diarreas, tomar exceso de café, etcétera, hace que pierdas pues todos tus niveles tanto de potasio como de calcio. O sea, hay un desbalance, hay una deshidratación y entonces tus músculos empiezan a manipular tu sistema óseo para donde ellos quieran. Unos presentan debilidad, otro contractura. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio, no hay una homeostasis. Y a través de la quinesiología aplicada ustedes van a hacer el testeo muscular a sus pacientes para saber si le falta calcio, potasio, magnesio, zinc, cromo, proteína, etcétera. Muy bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos a ver qué están comentando ahorita. Reina Martínez, Dancelov, Dancelov. Buenas tardes, Reina Martínez, ¿de dónde? Nos está saludando. Karina Nava, como siempre, fan destacado, ya lo tienen ahí, más uno le ponen. Karina Nava, muy buenas tardes, qué bueno que siempre estaba pendiente de las transmisiones. Reina Martínez, Dancelov. Gracias por compartir sus sabios y valiosos talleres. Reina, un abrazo, muchas gracias, muchas gracias. Es importante aprender lo que viene siendo la kinesiología aplicada y aquellas personas que están interesados en la medicina tradicional, pues aprender técnicas de medicina tradicional mexicana. Luis Márquez, como siempre, Luis Márquez, nomás que nunca nos dice de dónde está saludando. Buenas tardes, excelente información, nos comenta. Sí, pongo un poquito, hay que poner un poquito más de, 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 ¿cómo se llama? De interés en las cuestiones en lo que sirve la kinesiología aplicada, ¿no? La kinesiología aplicada, la kinesiología holística, ustedes van a relacionar todas y cada una de las terapias que necesita el paciente, tanto lo que viene siendo las holísticas, las integrales o las tradicionales, como ustedes quieran llamar o como menciona el Instituto Sapping de Medicinas Complementarias, ¿no? Todo tipo de medicina complementaria necesita de la kinesiología aplicada, la herbolaria necesita de la kinesiología aplicada. Miren, aquí, por ejemplo, Edith Cuautry, si apenas empiezo, ¿por cuál curso sugiere que empiece? Yo les sugiero que empiece por kinesiología aplicada, técnicas de medicina mexicana, luego las técnicas de ventosa y puede ya sea, las técnicas de medicina mexicana que puedan ser presencial o de kinesiología aplicada la terapia visceral también es presencial, pero yo la verdad, lo primero que les pido es que estudien kinesiología aplicada. Toda la información está aquí abajo, le pueden dar aquí al WhatsApp que tenemos aquí en este momento, pueden escribirle y pedirle información o lo pueden pedir también en la caja de comentarios como lo están haciendo en este momento. Pero yo te recomendaría mucho la kinesiología aplicada, la medicina tradicional mexicana. Ya después vamos a dar cursos de quiropráctica presenciales, quiropráctica, quiropráctica también para extremidades presenciales. Ahorita vamos a hacer también esa esa petición para que ya hacerlo próximamente estos talleres de quiropráctica y de kinesiología aplicada. También vamos a ver también anatomía, es muy importante aprender anatomía, por lo menos el sistema óseo, el sistema muscular para empezar. Ya después vemos el sistema nervioso, pero van a estar los cursos así constantes. Vamos a estar tanto en línea como presenciales todos mis talleres. Así que te recomiendo mucho la kinesiología aplicada. ¿Para qué? Porque también hay problemas emocionales que puedes detectar con la kinesiología aplicada y le puedes preguntar al paciente qué tipo de medicina necesita, medicina alópatas y de las alópatas cuál ocupas, ir al traumatólogo, ir al licenciado en terapia física, ir al nutriólogo, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, preguntar, 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 preguntar. Ah, bueno, necesitas preguntas quiropráctica, necesitas quiropráctica, necesitas flores de Bach, necesitas masaje de liberación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas al cuerpo qué es lo que necesita con la kinesiología aplicada. ¿Qué tipo de minerales necesita? ¿Qué tipo de problema emocional necesita? Vamos a ver el temario, ¿no? Teoría e introducción a la kinesiología aplicada, test muscular, breve historia de la kinesiología aplicada, fundamento teórico de la kinesiología, aspectos prácticos introductorios a la kinesiología aplicada, kinesiología aplicada al test muscular, kinesiología aplicada para la nutrición, test de diagnóstico para detectar deficiencias nutricionales, test para detectar alergias a ciertos alimentos, por ejemplo, si eres alérgica como una amiga mía al rábano, vas a perder fuerza definitivamente, ¿no? diferentes tipos de diagnósticos que existen en la kinesiología aplicada, detección de exceso de consumo de minerales, es como una especie de alergia, ¿no? Si te sobra, también hay una reacción de tu cuerpo, ¿no? Si tienes en exceso calcio, potasio, hay una reacción y se hace con el test muscular de nuestra kinesiología holística o kinesiología aplicada. Kinesiología aplicada para el masaje, historia del masaje y su evolución, uso de moxas, uso de ventosas, las fascias y aponeurosis en el proceso del masaje, hablamos de todo eso un poquito, ¿para qué? Porque la kinesiología aplicada, vaya, se aplica en el masaje, vaya la redundancia. Ok, vamos a dejar los temas ahí, vamos a seguir viendo qué más, qué más personas. Edith, muchas gracias por tu comentario, ya espero que te haya quitado la duda acerca de con qué iniciar, la verdad, yo la verdad, la kinesiología aplicada es lo que más recomiendo que aprendan, por lo menos con mis talleres, todos, todos utilizamos kinesiología aplicada y la verdad, ha sido muy egoísta la kinesiología, las practicantes de kinesiología aplicada y los, o, han sido muy egoístas, ¿por qué? porque no la han querido enseñar y siendo que nuestro vecino de Estados Unidos, ahí fue donde está el padre de la kinesiología aplicada, el doctor Woodher, no nos quieren enseñar este tipo de kinesiología, no sé por qué, pero en realidad es una herramienta hermosa, es una herramienta práctica, es una herramienta sencilla, las técnicas son muy sencillas de aprender, el único material por lo pronto que van a ocupar usted es tener a un paciente o a un familiar en una camilla para hacerle los test de kinesiología, es el único material, ok, si hay una lámina también que está en venta donde son los puntos de los minerales, usted lo puede pedir aquí al Instituto SAPI, no hay ningún problema, ustedes las pueden comprar, los pueden adquirir aquí, se les manda por correo. Buenas tardes, excelente información, gracias por el taller recomendable, Carol Corona, siempre, Carol, siempre te doy muchas gracias porque siempre estás participando en todos los talleres, muy bien, Uri Vivar también, excelente taller, si tienen alguna pregunta Uri, con mucho gusto, Reina Martínez nuevamente nos está saludando, los saludo y veo desde Coacualco, Estado de México, un abrazo Reina Martínez, saludos, aquí cerquita se está, no está tan lejos, Aurora Vidal, hola, escribo desde Chile y me gusta mucho integrarme a los cursos, Aurora Vidal, qué bueno que le está interesando, qué bueno que nos está saludando desde Chile, me gustaría mucho conocer ese país algún día y un abrazo fuerte, sé que en todo lo que viene siendo Centroamérica y Sudamérica hay un congreso anual de masajes, búsquenlo, México, Estados Unidos y Canadá pues están vetados porque pertenecemos al norte pero podemos ir como como visitantes o como invitados pero en realidad ese concurso anual de masajes se da en lo que vienen siendo Centroamérica y Sudamérica así que si ustedes tienen oportunidad de ir adelante vayan Reina Martínez Dios lo bendiga nos comenta Dios lo bendiga y les dé mucha sabiduría muchas gracias Reina un abrazote Tenosh ya nos está saludando aquí nuestro amigo Tenosh ya tenía muy short ya tenía buen tiempo que no lo no nos escribía no lo había no había leído sus escritos Edith Woutley gracias sí claro sí aclaró mi duda muchas gracias Edith Lidia Isabel Larios Basurto saludos me da gusto verte un fuerte abrazo Lidia Isabel un fuerte abrazo de donde nos está saludando Lidia muy bien mientras nos responden donde nos saludan vamos a seguir leyendo lo que viene siendo el temario Kinesiología aplicada para las flores de Bach les voy a decir les voy a confesar yo no soy ningún especialista en flores de Bach pero sin embargo sí sé detectar qué tipo de flores necesita el paciente ok lógico que si tú perteneces a las flores Bach va a ser una herramienta muy rápida a la Kinesiología yo sé que le sacan flores le sacan como una baraja donde están las flores y le preguntan ¿cuál te gusta? ¿cuál se te hace más bonita? ¿cuál te sientes más reflejada? muy bien con la Kinesiología aplicada va a ser más exacto la respuesta porque el cuerpo el paciente va a responder qué le favorece y qué le desfavorece muy bien Kinesiología aplicada para detectar problemas emocionales y vamos a ver las diferencias entre emociones y sentimientos emociones y sentimientos y su abordaje con la Kinesiología aplicada test muscular para detectar problemas musculares y qué tratamiento procede muy bien vamos a ver también los que a grandes rasgos lo que viene siendo las heridas de nacimiento muy a grandes rasgos para que los empiecen a detectar hay un libro que se los recomiendo así se llama las heridas de nacimiento en los cuales se considera el autor considera que nosotros desde nacimiento venimos con unas heridas con las que tenemos que trabajar muy bien por ejemplo en la mitología existe Quirón que es el hombre mitad caballo mitad ser humano y era inmortal es un semidios era inmortal y por azares del destino Hércules al parecer lanzó una flecha hidra la cual la rozó solamente y ese veneno y esa flecha ya envenenada porque le pasó por la cabeza de hidra por una especie de serpiente de tres cabezas pegó en Quirón ahora imagínense un veneno tan poderoso tan mortal en un ser inmortal que lo que padeció Quirón toda su vida empezó sufriendo y era una vida eterna siempre tuvo ese problema siempre tuvo ese problema siempre tuvo ese problema y en las heridas de nacimiento es algo similar naces con una herida siempre vas a tener esa herida pero toda tu vida vas a trabajar con ella hay gente que nos sentimos abandonadas hay gente que nos sentimos traicionadas etcétera muy bien y aquellas personas que nos sentimos abandonadas siempre vamos a estar teniendo miedo estar solos y tenemos que trabajar en ese problema por eso es muy importante saber detectar con quinesiología los problemas emocionales y le agregamos estos temas de este gran libro que se llama las heridas de nacimiento para que alguien Lidia Isabel Arios Basurto de Texcoco de la tiendita de la suerte un abrazo Lidia discúlpame por no acordarme de tu apellido muchas gracias un abrazote gracias saludo desde la estanzuela Emiliano Zapata Veracruz un abrazo Chelli que bueno que les están gustando las temáticas ya vimos un ejemplo de lo que vienen siendo las heridas de nacimiento son problemas emocionales que los tenemos o sea si se fijan cada niño si ustedes ponen un grupo de primos o de hermanos por lo menos unos 7 8 hermanos o sea vas a ver diferentes tipos de características ¿no? a qué le tiene miedo él a qué le tiene miedo él a qué le tiene miedo él o de qué pata cojean ¿no? hay personas hay niños que se sienten traicionados hay niños que se sienten abandonados etcétera y tienen que trabajar a pesar de que son amados y cuidados tienen ese problema es como los jóvenes que tienen escoliosis muchas veces la enfermedad emocional que atraviesa la escoliosis cuando tienen la columna vertebral así curvada es que se sienten desplazados pero la palabra ahí está se siente no es que estén desplazados se sienten desplazados nace un hermano nace una hermana llega otro familiar a la casa que no estamos acostumbrados a él a vivir y tenemos que compartir la habitación o dar la habitación de nosotros o sea nos sentimos que nos hacemos hacia un lado pero es sólo eso nos sentimos que nos desplazan no nos están desplazando así solamente lo sentimos y vemos y por eso hay que trabajar con todas estas enfermedades Malua Luna igualmente un abrazote Malua Chely Heredia gracias saludos desde la Estanzuelo Emiliano Zapata Veracruz ya lo habíamos saludado Chely qué bueno que nos está viendo desde Veracruz muchas gracias por decirnos desde qué desde qué municipio desde qué estado y en el caso de la Ciudad de México de qué distritos Juan Isidro Venegas Hernández buenos días profe este taller es sólo teórico es teórico es teórico por supuesto y es práctico o sea tú tienes que tener a tu familiar o a tu paciente mientras estás viendo la clase mientras iniciamos con los test musculares tú lo tienes que estar este es un este es un taller que se da en línea tienes cuatro horas para verlo son perdón es un taller de cuatro horas y tienes un mes para ver esas cuatro horas las veces que quieras muy bien pero si necesitas tener un paciente lo necesitas ¿por qué? porque a mí me interesa la práctica más que nada mis talleres casi siempre han carecido de teoría casi siempre han carecido de teoría sino más bien son prácticas 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 y la verdad es muy necesario que tengas una persona primero lo ves ve las cuatro horas y al día siguiente ya puedes tener a tu paciente a tu familiar y empezar a hacer los test musculares muy bien si tienen alguna otra duda otra pregunta con mucho gusto muy bien pues ya vimos yo no estaba muy enfocado a las cuestiones emocionales pero en una en un estado como es el estado de México en los cuales me ha tocado ver y vivir terremotos fuertes me ha tocado ver asaltos me ha tocado ver muchas cuestiones que a las personas bajan totalmente la moral o lo que viene siendo el tonali se disminuye o se dispersa el tonali es como la fuente de vida es como nuestro espíritu es como nuestra energía vital a ver muy bien Quiroinca Atlanta Cardoso Mari ¿cómo puede ayudar a una persona con dolor de oído con esta terapia? para empezar ¿qué tipo de herbolaria necesita? si no es alérgico si tienen también dirigirlo al terapeuta adecuado preguntarle al cuerpo si necesita si necesita ¿cómo se llama? conoterapia o si necesita par biomagnético ¿ok? la quinesiología aplicada así es en lo que viene siendo la holística detectar qué tipo de terapia necesita nuestro paciente si la herbolaria si tú eres un especialista herbolario preguntar ¿no? que de todas las terapias de toda la herbolaria que te sirve para los oídos ¿cuál es la más eficaz en ese momento para el paciente? ¿ok? pero yo en lo particular utilizaría la quinesiología aplicada con par biomagnético para ponérselo yo también soy como si pertenezco al colegio mexicano de par biomagnetismo médico y lo que haría es ponerle imanes pregunto ¿en dónde? hago todo el rastreo completo y le pongo sus imanes ¿ok? lógico tú también que eres quiero inca lógico que también va a ocupar un ajuste de oídos de oídos perdón de cervicales para poder liberar todo lo que viene siendo el estrés ocasionado Lidia Isabel con mucho gusto ahorita se le manda toda la información costos cómo entrar a la plataforma etcétera todo es una forma muy sencilla es una sencilla una forma muy práctica de hacer todo lo benéfico para el paciente es muy sencillo aprenderlo es muy sencillo lo que sí se necesita es solamente práctica 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 creenca atlanta cardoso un abrazo un abrazo muy fuerte se los vuelvo a repetir la quinesiología holística es eso holística abarca todo todo tipo de terapia si eres licenciado en nutrición también sirve para poder hacer un test recuerden que cuando bajas de peso y las frutas y las verduras no están bien o sea no no la tierra donde la sembraron no es apta no es sana etcétera no va a llevar los minerales adecuados principalmente el magnesio que es el que se pierde más las verduras frutas y verduras magnesio casi ya no tienen ok y entonces vas a hacer el testeo tú como licenciado en nutrición vas a hacer el testeo a ver que le falta y haces la recomendación si le falta calcio potasio magnesio complejo B etcétera muy bien ahorita nos van a informar cuánto tiempo nos falta para poder seguir cómo se llama platicando con ustedes muy bien nuevamente les vuelvo a decir lo que viene siendo el temario teoría de introducción a la quinesiología aplicada quinesiología aplicada a la nutrición quinesiología para el masaje quinesiología para detectar problemas emocionales que son las heridas de nacimiento quinesiología para detectar problemas en vísceras hígado, páncreas riñón, colon que es lo que vamos a ver aquí quinesiología aplicada para detectar problemas solamente vamos a ver si hay un problema tenemos taller nuestro curso de quinesiología aplicada a la terapia visceral esto solamente tú vas a detectar primero vas a como este es un taller se podría decir nivel 1 este es para que las personas empiecen a detectar empiecen a saber donde hay algo que favorece y algo que desfavorece muy bien perfecto todavía tenemos muy buen tiempo para que puedan hacer cualquier pregunta aquí no se trata de preguntar si o no verdadero o falso no no vamos a entrar en cuestiones relativas aquí vamos a ver te desfavorece o te favorece vamos a hacer este tipo de preguntas y para ser más simple o manejar la palabra sí o no o verdad o cierto en algunas formas pero necesito que entiendan que es de una forma relativa si no verdad o mentira eso se maneja de una forma relativa pero en la conciencia cuando estoy haciendo el test estoy preguntando ¿te favorece o te desfavorece? simple y sencillamente así y el paciente empieza a perder fuerza y tú lo detectas muy fácilmente ah y les mencionaba en las cuestiones emocionales yo no me metía tanto pero hemos visto inclusive alumnos en quiropráctica me han hablado el profe dice no le puedo quitar un dolor de la espalda y que le llegue hasta el pecho de la espalda al pecho dice y ya checaste las cuestiones emocionales ah sí y ya se van y le hacen un tratamiento emocional porque son personas que también ya estudiaron masaje de liberación emocional le van a cambiar un poquito el nombre pero busquen María Guadalupe Jaspiado en los talleres de liberación emocional le van a cambiar un poquito los nombres pero me gustaba más el masaje de liberación emocional porque ya lo teníamos los alumnos ya nos conocían al respecto muy bien entonces también vamos a estudiar un poquito lo que viene siendo la función del hígado función del páncreas función del riñón ok porque son los órganos en los que nos vamos a enfocar muy bien para que ustedes empiecen a practicarlos también y si saben herbolaria por supuesto van a sugerirle herbolaria al paciente ¿no? muy bien les vuelvo a recordar los talleres que tenemos en línea tenemos quinesiología aplicada tenemos técnicas de medicina mexicana y masajes conventosas vamos a pedirle al staff del instituto Zapping que nos pongan también los talleres presenciales para que vean ustedes las fechas tenemos el taller presencial de técnicas quiroterapeutas de medicina tradicional mexicana y también tenemos el de quinesiología aplicada a la terapia visceral lo tenemos presencial pueden preguntar por ellos quinesiología aplicada a la terapia visceral si tú ya tomaste este taller puedes preguntar por quinesiología aplicada a la terapia visceral ok en un momento van a poner las imágenes tenemos un taller para finales de este mes que viene siendo mayo y tenemos otro que es al principio de junio por ejemplo técnicas quiroterapéuticas aquí nos están mencionando ok puedes ampliar un poquito el técnicas quiroterapéuticas para poder verlo para poder decirle las fechas que tenemos aquí mira por ejemplo ahí está mira quinesiología aplicada a la terapia visceral presencial 29 30 y 31 de mayo muy bien el siguiente técnicas quiroterapéuticas en la medicina tradicional mexicana 4 5 y 6 de junio son talleres presenciales muy bien son talleres presenciales para que ustedes puedan venir a verlo si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta ahorita van a ponerlo en su pantalla para que si quieren tomar foto o anotarlo lo van a poner unos momentos para antes de cerrar esta invitación miren ya nos lo están acomodando muy bien vamos a esperarnos unos momentos solamente y recordemos que el cuerpo responde de forma binaria te desfavorece te desfavorece unas personas preguntan ¿cuál es tu sí? ¿cuál es tu no? a mí no me gusta preguntar eso me gusta ver en este tipo de cuestiones si te está desfavoreciendo esa emoción ese sentimiento etcétera miren aquí tenemos el taller ya aquí están las fechas quinesiología aplicada a la terapia visceral cómo acomodar los órganos acuérdense que los órganos son cebozos etcétera y se desplazan también por caídas por golpes inclusive hasta por impresiones fuertes etcétera técnicas de medicina mexicana ahorita vamos a ver técnicas quiroterapéuticas bueno ¿qué es lo que vamos a ver aquí en este taller? en este taller de técnicas quiroterapéuticas en la medicina mexicana lo más importante que vamos a ver ahorita independientemente de las grandes técnicas de sobada de empachos sobada de anginas sobada de bronquios vamos a ver lo que viene siendo la sobada de latido vamos a ver lo que viene siendo la cura de espanto y vamos a ver lo que viene siendo levantamiento de sombra y eso es algo muy muy importante aprenderlo ya lo tenemos aquí en nuestro taller presencial si ustedes gustan venir si gustan escribirse pedir información adelante bueno nos despedimos les doy muchas gracias por haber puesto tanta atención le doy muchas gracias a las preguntas nos vemos hasta la próxima amen gracias Gracias.